Amá, ahorita vengo, voy a Puebla, regreso mañana o pasado mañana Sí, mijo, yo también voy contigo, casi no pasamos tiempo juntos, así que ¿a qué parte de Puebla vamos? No, mamá, ¿cómo crees? Es un museo bien aburrido, es para la escuela un proyecto No, no pasa nada, tú quédate, es más, mira, ya va a empezar tu novela, córrele A ver, mijo, vamos, ándale, voy contigo, pues si ni que fueras a ver unas viejas tú Ah, este... Push me, and then just hurt me S.I. 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 No S.I. 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 MIS. NO. I. 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 Gracias por ver el video.